Y al término de la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares agradeció a los medios de comunicación. Y a los medios de comunicación del Estado de Veracruz, con quienes nos hemos reunido en 109 ocasiones para tratar este tema, el tema de seguridad, decirles que muchas gracias, muchas, muchas gracias por la difusión de las notas que damos a conocer, también por sus críticas, también por sus preguntas. En muchos casos ha mejorado la actividad en materia de seguridad pública gracias a sus cuestionamientos. Y ustedes han visto, y de eso me siento, nos sentimos muy orgullosos, que ha habido absoluta transparencia, plena libertad, para que pregunten, para que participen en estas reuniones y para que el pueblo de Veracruz, por su conducto, se entere de lo que se hace, de lo que se ha hecho en materia de seguridad. Gracias.